hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo bueno este vídeo va a ser cortito les quiero comentar sobre una teoría un spoiler sobre la serie back by the series así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno amigos comenzamos con esta escena la cual yo creo que quizás la veamos en el episodio número 9 o quizás 10 9 a 10 quizás ya veamos esta escena en la cual vemos de que la mamá de pran está súper súper enojada a la señora y va a la casa de pack es más ella le reclama al papá de pack no le está reclamando con respecto a algo yo creo de que ya para este momento amigos para este momento siento de que ya la señora sospecha de que pran tiene una amistad con pack solamente eso creo que solamente tiene sospechas y por ese motivo baile reclama al papá diciéndole de que pues pack se debe alejar de su hijo de que pues pack no puede tener una amistad con su hijo y muchas cosas más no ustedes ya conocen a la señora creo que ya la hemos visto la señora en sí yo la veo muy problemática bastante en serio bastante problemática me da ganas de decirle ya señora cálmese por favor cálmese porque sí y en sí es muy diferente al libro esta parte bastante bastante diferente porque en el libro vemos de que en el libro la que es más problemática es la mamá de pack pero ya en la serie en la serie vemos de que la problemática es la mamá de pran tan así que vemos de que hay muchos cambios del libro a la serie y pues cuéntenme ustedes que creen que le esté diciendo la mamá de pran al papá de pack bueno también vemos esta escena donde aquí los chicos están en la playa vemos de que esta escena va a pasar el mismo día el cual la mamá de pran va a reclamarle algo porque pack está con la misma camisa hay los chicos como que se pusieron a gritar algo ahí en la playa vemos de que pran está gritando creo amigos creo que quizás aquí los chicos se hacen una promesa una promesa de amor quizás se prometen algo quizás ahí los chicos están gritando a los cuatro vientos de que pues yo amo a pack yo amo a pran así amigos quizás qué bonito amigos de los chicos pues luchando por su amor no y ya por último vemos esta escena en la cual ya es noche es una escena de noche como que los chicos quizás pasaron toda la tarde juntos en la playa y después los chicos ya regresan a sus casas vemos de que se despiden pero también vemos en sus ojos un poco de tristeza no un poco de tristeza en los ojitos de los chicos quizás amigos ya por este episodio se nos viene la lloración así que tengan listos sus pañuelos ustedes cuéntame acá abajo en los comentarios que creen que lo que pase en este día no porque vemos de que todas estas escenas en sí van de la mano porque los chicos tienen la misma ropa y pues pa con la misma camisa en estas tres escenas así que prepárense amigos prepárense porque se nos viene mucha pero mucha lloración espero que los padres se entiendan de que lo importante es la felicidad de sus hijos no de que ellos sean completamente feliz el hecho de que pues en sí este los padres se odien y pues tengan esa rivalidad en sí creo creo que solamente debe quedar entre los padres y no pues involucrar a los hijos no porque tanto así como pack y pran toda una vida han tenido que reprimir sus sentimientos por culpa de sus padres no por esa rivalidad que tienen sus papás así que nada amigos yo igual voy a prepararme para la lloración por si acaso y pues díganme ustedes qué opinan que piensan con respecto a estas escenas ahora sí terminamos por favor si este vídeo dale me gusta también suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal y déjenme acá bajito su comentario cuéntenme sus teorías para estas escenas que creen que lo que pase en estos en estos momentos los cuales vamos a ver en los próximos episodios ahora sí me retiro también acá abajo les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir y no se olviden por favor de compartir el vídeo así que bye bye cuídense mucho